¡Suscríbete al canal! Cuando uno viene y platica con ustedes, pues me dicen siempre lo contrario. Sí. Bueno, ¿qué más? Cocina Lorena. Mira, ahí está cocinando él. Estas se las mandamos nosotros, pero las teníamos una así, no tienen nada. Hay determinados trámites que hay que hacerlos, pero aquí confunde el legado por estar trabajando con ustedes. Creo que trabajaremos de la mano. Yo soy San Francisco, el chico, en Guajolotitlán, y estamos aquí platicando con nuestras señoras, pero sobre todo viendo de qué manera vamos a trabajar juntas. Nosotros vinimos a la cocina comunitaria y vamos a poner una estufa digna, ¿verdad? Para que puedan cocinarle rico a nuestros niños y sobre todo porque estamos preocupados por la alimentación de la niñez. Y estas mujeres trabajadoras hacen este esfuerzo todos los días para trabajar por sus hijos, así que con DIF las vamos a trabajar en familia. Gracias. Gracias. Ahí están todos los programas también de las operaciones de catatas y todo eso lo vamos a seguir haciendo con el día. Muchísimas gracias, señor. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos, tus cualidades como tú no hay. Nuestra fe nos ha ayudado a ayudar a otros, a cuidar de nosotros mismos. Hemos visto en todos estos años la mano de Dios, como nos ha dado por nosotros y que nuestras oraciones siempre la van a acompañar con nosotros. Gracias. Gracias.